¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ringa! ¡Ahí baila! ¡Toma el mundo! ¡Let me see your show! ¡Ringa! ¡Ahí baila! ¡Ringa! ¡Let me see your show! ¡Briga! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Vamos en YouTube! ¡Aye! ¡Habry! ¡ There ya, hay! ¡Habry! ¡Habry allá, hay! ¡Habry allá, hay! ¡Briga! ¡Ahí va allá! ¡No, no, no! ¡Nosvie, un chó! ¡Oh, ¡oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!